Está todo escrito en la causa, pero fue a través de internet. Claro, porque eso quiero que le cuentes al público, porque en ese momento, ¿qué era? ¿Algo que era online? Era justamente lo interesante que estamos hablando al principio de la internet, que cuando llegó a la Argentina creo que era 96, 97. No, eso fue en el 99. No, era... a lo mejor era AOL o ICQ. Eso. Ok, entonces vos estabas chateando. ¿Y cómo aparece? No tengo la memoria específica, pero obviamente nos conocimos de esa forma y esa conexión se trasladó a un correo electrónico, que es lo que me ha quedado grabado en la mente por siempre. ¿Qué edad tenías, Adrián? Esa época tenía 17 años. 17 años. Entonces, ¿y cómo continuó? Continuó por muchos años y fue una relación que luego de haber pasado por la fase inicial de grooming, de grooming online, luego pasó a grooming sexual y finalmente fue una relación de más de tres años en la cual era una relación de abuso. ¿Pero cuándo fue la primera vez que vos lo viste en persona? ¿Que supiste que era él? Porque imagino que al principio en la causa vos decías que él dijo que se parecía a Hugh Grant y después que te dijo que era parecido a Marley. Correcto. Sí, él como gradualmente fue lanzando pistas, pero nunca confirmado. Entonces, en el momento en el que yo lo iba a conocer a él, no estaba realmente seguro si él iba a ser, pero tenía un presentimiento. Ok. Entonces, cuando lo viste, supiste que era él. Ok. ¿Y vos fuiste a dónde? En un área de Palermo, en Avenida Libertador y Oro, del lado del parque. Sí. ¿Y después? Y ahí para un auto muy grande, un BMW con ventanales tintados, no sé si se dice así. Polarizados. Polarizados, gracias. Polarizados, gracias. Y nada, entré y ahí salió para el norte de Buenos Aires. Ok. ¿Y ahí fuiste a una casa? Su casa. A su casa. ¿Y qué te decía en el camino? No recuerdo, eso es una de las cosas que pasa cuando tenés trauma, no recordás palabras, recordás más sensaciones. Eso es lo que recuerdo. Recuerdo ver una persona muy grande para un auto muy chiquito, una mirada muy intensa. Y sentirme pequeño al ver que esta persona es la persona que conozco hace 12 años. Porque yo lo empecé a ver a él, no intencionalmente, pero estaba en la televisión de mi casa y nuestros padres cuando yo tenía 12 años. Y ahí empezaste una relación. Lo que yo entendí... En ese momento. Fue una relación. Sí, ¿de cuánto tiempo? Más de tres años. Más de tres años. Ok. ¿Y siempre ibas a la misma casa? ¿Siempre ibas al mismo lugar? No podía ir a otro lado. Claro. Ah, ni ibas a... ¿Por qué? Porque él no quería. No podía. No quería... Para el afuera, ¿no? No quería salir del clóset, no quería ser asociado con hombres y probablemente no quería verse con una persona 10 años menor. Claro, ¿cuesto en qué año fue? Estamos hablando del 97, 98. Yo terminé la secundaria en el 96, 97, 98. Fue una relación de regularmente ir a la casa de él un día específico por determinada cantidad de horas para comer, tener relaciones y después me traía de vuelta para el área donde yo vivo en Palermo. Hoy día la relación fue repetitiva a ese nivel por la mayor parte de la relación. Cuando la situación se puso a poner muy tensa cuando él tenía la intención de tener parejas, que también está mencionado en la causa. Sí, pero parejas mujeres. Correcto. Y para mí eso no lo podía entender. Y yo ya me sentía que estaba en una situación que no era buena. En ese momento tenía dos opciones. O quedarme en un país donde lo tengo que ver todos los días, en todos los medios. O irme y dejar toda esa parte atrás, que es lo que hice, lo cual él facilitó por comprar el pasaje aéreo a Miami de ida. ¿Cuándo te diste cuenta que supuestamente habías vivido este abuso? Que todo lo que viviste, esta situación, había sido de abuso. Obviamente me fui porque había algo mal. Vuelvo al mismo tema. A esa edad, con un cerebro que ni siquiera está desarrollado, porque el cerebro sigue creciendo hasta los 25 años. Te vas porque sentís que te tenés que ir. Sin necesariamente poder expresar lógicamente por qué te vas. Siempre hubo una sensación de, me usaron. Eso es palpable. Lo digo ahora y me da escalofríos. Eso es biológico. Eso es lo que es el trauma, y particularmente el trauma de abuso y abuso sexual. Hace un año, más o menos, se hace una denuncia. Y... Básicamente empecé a conectar puntos, porque a mí cuando... Las pocas personas que yo expresé que había tenido una relación, de una mente de 17 años, la relación fue mi primer pareja, una persona famosa, alguien bueno, alguien que me... Me va a cuidar. Que me va a cuidar. Pero la primera persona que pudo poner todo en contexto, está sentado ahí, que es mi pareja, que es abogado, y él fue la única persona que me hizo las preguntas correctas. Bueno, ahí estábamos escuchando la nota con el denunciante. Sí, difícil también, porque obviamente el tono es rarísimo, porque es argentino de Palermo, como dijo Manuel. Sí, el tono no lo ayuda. Entonces es raro. Para mí lo que más desacredita es la denuncia que él hace mediática y en la justicia, es la extorsión. Yo contra eso... Porque una persona que es víctima de... Pero la tiene que probar. Sí, obviamente hay que probarlo en la justicia. Te digo, una persona que es víctima de abuso. Acá hemos hablado con un montón de ellas. No están pidiendo plata en privado, si no voy a ir a lo de Ángel... A mí Lucas Benvenuto nunca me escribió, mi hijo. Voy a ir a tu programa a contar... Bueno, pero ¿a vos te escribió él para decir algo? Yo lo busqué y no me había escrito. Yo también. A mí me sigue y nunca me había escrito. Jay decía lo mismo, que Lucas lo extorsionó y que le pidió plata. Siempre es la misma de fe. Pero Marley... Él nunca lo probó ni lo mostró. Con Jay fue al revés. Marley dice que las pruebas. Sí, pero con Jay... El relato de Lucas era coherente exacto todo el tiempo y Jay no sabía dónde meterse. Y recordemos la historia que tenía Lucas desbaratando redes de pedofilia, que no es menor. Con condena. Igual también la historia de Lucas lastimaba mucho más por todo lo que le había pasado antes de Jay. No, entonces... Vos empatizabas demasiado con la dictamen. Pero Jay responde... Teóricamente no, se casó. Janina, Jay responde un mes y pico después. Pero porque Jay se manejó mal y este ya estaba preparado. Sí, bueno, pero vos en el caso de Marley lo ves que el tipo sale y lo llamó automáticamente. Sí, desde el momento que él contesta, da la cara, le contesta a Ángela Noche, hoy va a Telefe, habla en vivo, no grabado, hace todo bien. Y además no son casos comparables, ninguno con ninguno, digo. No, de verdad que no. Ni el de Coraza ni nada. Pero mediáticamente sí pasó otra cosa con Jay y con Coraza, que el canal a los dos dijo, fuera. Los entrevistó, habló con ellos y dijeron, bueno, chao. Jay fuera de la peña, Coraza fuera del gran hermano. Coraza después termina detenido y pasa todo lo que pasa. Y lo de Jay quedó en eso, en lo que dijimos acá desde el primer día. Mal que les pese a muchos que cambiaron su forma de ver las cosas por una carta de documento, o por una mediación de conductores, me refiero, no hablo de Jay, en este caso, era un debate moral. Claro. Era un debate moral, porque él estaba sobreseído incluso. Igual Jay se manejó mal, se enojó, estaba a la defensiva, se escondió. Y puede haber sido torpe. Claro, por eso, y mal ley, impecable. ¿Quieres preguntarle algo a la abogada, puedo? Sí. Quiero saber si esto que él demuestre que... ¿Cuándo no te dejé preguntar algo? No, no, no. Estoy tratando de ser educada. Intentá lo que lo vas a ver. Algún día lo vas a lograr. Sí, quiero saber si él demuestra que fue extorsionado, si eso sirve para negar que sí haya habido un abuso, porque son dos cosas diferentes. Pueden ocurrir las dos cosas, el abuso y la extorsión. Justo iba a decir eso y otra cosa de las víctimas. Total, son delitos distintos. En realidad, si Marley fue víctima de un abuso, tiene que denunciarlo. ¿Lo puede denunciar de última como otro hecho? Está buenísima la pregunta y la respuesta. Pero digo, no le quita credibilidad que después pida claro. Quita si el abuso se abusó. En realidad no todas las víctimas de abuso sexual... Las víctimas de abuso sexual no son víctimas como de otros delitos, como de un robo o de otros delitos. Tienen características, la psicóloga lo sabrá mejor, pero distintas. Entonces... Te daña para toda la vida el abuso. Te daña para toda la vida. Entonces, incluso... No se repara. Hasta si él tuvo vaivenes, relación de amor con él un tiempo después y demás, también puede ser parte... No estoy diciendo, se tiene que probar, pero también puede ser parte de los resabios de un abuso sexual. No, no es que... Lo único que le importa es demostrar la verdad. En el medio del camino, una extorsión, empantana tu búsqueda de la verdad. Por supuesto, no, por supuesto. Pero ahí tiene que ver con una, quizás, con una torpeza en su actuar, con lo que está haciendo... Eso puede ser también. Que está arrebatado y que no se da cuenta en cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo. Ahora, ¿qué es lo más claro que podría pasar? Que realmente los dos lleguen a una pericia psicológica. Claro. Y que se pueda determinar... Está pedida. Que se puedan determinar las estructuras psicológicas. A mí me generan contradicciones también en estas situaciones, ¿no? A vos te pasa lo mismo camino. El pedido del dinero y también esto de firmar un documental cuando está en la locura siendo la justicia y... Hacelo después. Está preparado. Está preparado. Documental. Está preparado. Porque me parece, por entrevistar a un montón de víctimas de abuso, en este programa y en otros, algunos con casos famosos y otra gente, NN, que no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo, que lo principal que buscan siempre es la reparación. Que se sepa la verdad. Bueno, por eso. No es que buscan hacer un documental. Claro. Después quizás sí ocurre. Pero más por el resarcimiento económico, generalmente. ¿Cómo? Vos hablabas, no necesariamente del resarcimiento económico. Vos hablabas de que deja un daño, sí. Y de hecho lo que hay que evaluar y uno de los puntos que más se pide es la evaluación del daño psíquico. ¿Por qué? Porque deja una huella. Todo abuso, maltrato, deja una huella. Ahora... ¿Qué tipo de huella deja en el abuso? A ver, vos tenés distintos tipos de consecuencias. A corto plazo, mediano y largo plazo. Y según en la etapa de tu vida, de la etapa de la vida de la persona que ha padecido el abuso, es el tipo también de consecuencias que tiene. Cuando son niños tienen unas consecuencias. Se ven, por ejemplo, en el día a día, en el colegio, en situaciones... Muchos terminan en casos de adicción, en suicidio, cosas muy graves. Bueno, eso es en el corto plazo. Y también siendo abusadores. Y tal cual, bueno, y estadísticamente el porcentaje de abusadores que han sido abusados es muy alto. Claro. Sí, exactamente. Muy alto. La realidad... El abusador tiene, no sé cómo decirlo, remedio, vuelta atrás, corrección. Mirá, vos sabés que yo volví hace un mes de España. Viajo mucho a España por trabajo, doy cursos allá, acá, y me formé mucho en psicología del testimonio y en abuso sexual infantil. Y justamente, algo que están haciendo, invirtiendo muchísimos euros allá, pero muchísimo, tiene que ver con programas para maltratadores, en casos de violencia de género, programas para abusadores. Pero hay una sola instancia en la cual un abusador puede llegar a modificar su conducta. Y es cuando es consciente de lo que hace. Lo cual es muy difícil, porque un psicópata no tiene remordimiento, no tiene sentimiento de culpa, tiene distorsión cognitiva, con lo cual no reconoce que lo que hace está mal. O sea, la culpa la tiene el otro. No, vos me seduciste, vos. Culpa tuya, estamos así, terminamos así, por tu culpa, vos hiciste algo más. Pero el abusador no es consciente desde el momento en que le genera eso un placer. El abusador tranquilamente, es más, a ver, dentro de lo que es el abuso sexual puede haber distintos tipos, pedofilia, pederasta, el pedófilo es el que se fija con los niños, por ejemplo, que solo va, el grooming, por ejemplo, son pedófilos, el pederasta es el que lleva el acto a una violación, ¿no? Terminan en una violación. Pero, ¿qué es lo que muchas veces pasa? Que no es que no son conscientes, no les interesa el dolor del otro, porque no hay empatía, no hay esta capacidad de, estoy haciendo daño. Hay gente enferma, de la cabeza, claramente. Exactamente, entonces es, le estoy enseñando a sexualidad, o sea, les estoy mostrando el cómo. Claro. Y vos, para cualquier... Que no quita que sean imputables, ¿no? Enfer, tienen la patología, pero son imputables. No son imputables, mejor. Y cuando, y por eso quería señalarlo, esto de venir con el camarógrafo, el productor, cuando hace la demanda, la encara, diciendo que él trabaja con chicos que han sido abusados actualmente. Imagino que en esta idea envolverá todo esto de querer preparar un documental para después presentarlo como un caso emblema. Es lo que dijo Marley. Yo tiendo a pensar que, tiendo a pensar y que probaron la justicia, pero que una víctima, una persona se exponga a mentir sobre algo tan grave, que encima es tan fácil de mentir en la justicia, tiendo a pensar que no puede ser mentira. Obviamente hay que probar en la justicia, pero, claro, como que alguien que, pienso, alguien que va a los canales de televisión y cuenta eso, y cuenta algo tan grave que le pasó, uno pensaría, ¿por qué tendría que mentir? Quiero, ahí te dejo, Cintia, preguntar, pero quiero ver lo que pasó hoy con el denunciante cuando lo fuimos a buscar a intrusos para que ese es su testimonio. Hoy fuimos a buscar a un montón de gente para hablar, pero ya no vamos a tener tiempo para pasarlo al aire, pero fuimos a buscar a Molina para ver si podía ampliar alguna situación más y pasaba esto. Todo está en la justicia. Bueno, ¿cómo vas a seguir mañana? ¿Te vas a presentar que le querés sacar la denuncia? Mañana, ¿te vas a ratificar la denuncia? Mañana, todo está en las manos de la justicia. Pará, pará, maestro, maestro. Ok, ¿cómo tomaste las declaraciones de Marley? Adrián, ¿cómo tomaste las declaraciones de Marley? ¿Cómo tomaste las declaraciones de Marley? Todo, todo, todo está en la justicia. ¿Por qué andas con un sequito de cámaras, Adrián? ¿Estás grabando un documental en su negocio esto? ¿Por qué andas con cámaras? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pará, perdón. ¿Por qué no puedes contestar? ¿Por qué están registrando? Perdón. No empujes, no empujes. Perdón. No empujes. Estamos trabajando. Déjame cerrar la puerta. Lo mismo que estás haciendo vos. Bueno, entonces con más tranquilidad. Estamos trabajando. Estamos haciendo lo mismo que vos. ¿Puede avanzar? ¿Puede avanzar? Perdón. Perdón. No me empujes. No me empujes la puta que te parió. No me empujes. No me empujes. Bueno, los quilombos que se arman siempre en estos casos, pero me extraño también esta salida. Todo filmado. ¿Por qué? ¿Por qué la filmación? ¿Por qué no aclarar? Hay algo que en el testimonio tampoco con Flor, en intrusos, no desmiente concretamente que es la extorsión. Porque Florencia se lo dice en un momento. ¿Y el qué dice? Marley dice... O sea, es dubitativo. Dubitativo. Vos decís, yo no extorsioné a nadie. Claro. Yo no pedí plata. No recuerdo eso, dijo. Hago así. O pedí una ayuda y no fue una extorsión, que también puede pasar, porque si es tu ex, le podés pedir. Sí, claramente. Y aparte, por lo que contó Marley recién, tuvieron relación hasta hace poco. Hasta el pedido de dinero. Es dudoso también. Pedido de dinero con amenaza. Digo, no es un prestigio.